Escuchas la radio católica de Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud, el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo fruto, primero los tallos, luego las espigas, y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado al tiempo de la cosecha. Les dijo también, ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podemos representar? Es como una semilla de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos, y hecha ramas tan grandes, que los pájaros pueden ir a anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Pueden sentarse. Queridos hermanos, estamos celebrando nosotros el decimoprimer domingo del tiempo ordinario. Y este decimoprimer domingo del tiempo ordinario está enmarcado dentro de una celebración que apenas hemos tenido hace algunas horas, la beatificación de la que en este momento, hasta hace pocas horas, era venerable Madre Carmen Rendiles, ahora beata, en el cielo, en los altares de Venezuela, para que los fieles discípulos del Señor encontremos en ella la imitación de Cristo que es necesaria se haga en nuestra patria Venezuela. Y este contexto de la santidad nos ilumina para entender toda la liturgia de la palabra del día de hoy. Hoy, la liturgia de la palabra está centrada en este tema del reino de los cielos, del reino de Dios comparado con la pequeña semilla que crece. El reino de Dios es el reino de los santos. El reino de Dios es el reino de Cristo, donde a todos se nos aplica esta imagen de la semilla. ¿Quién es la primera semilla humilde de mostaza pequeña, sencilla, que crece enormemente y a Él van todos para tomar de sus frutos y para cobijarse bajo su sombra? Ahora, Cristo Jesús, Él es la pequeña, diminuta semilla del reino, puesto por obra del Espíritu Santo en el vientre de Santa María, nuestra madre, y que luego hizo, el reino de Dios está en medio de ustedes, porque es Él el reino de Dios. Ahora, queremos que el reino de Dios, queremos que el reino de Cristo continúe presente en el tiempo hasta que Cristo regrese por segunda vez y nos corresponde a nosotros, a los discípulos del Señor, a través de la santidad, la pequeña semilla germine en todos los tiempos y en todos los lugares, en todas las circunstancias, porque queremos que Cristo reine, decía un santo. Esa es la misión de la iglesia. Queremos que Cristo reine. Queremos que el reino de Dios crezca. Y Jesús dice que la semilla de mostaza es la más pequeña y la más insignificante. Y lo comparamos con la lectura de Ezequiel. Los árboles grandes serán humillados, serán arrancados. Así todos los árboles del campo sabrán que yo, el Señor, humillo a los árboles altos, los soberbios, los avaros, los anticristos, los antihumanos, los que odian a Dios, los que se levantan soberbios delante de Dios, inclusive con las leyes que han aprobado durante estos días en Irlanda y en Argentina contra la vida. pro-aborto. Leyes soberbias que se levantan delante de Dios. Y entonces el Señor promete a través de Ezequiel, humilló a los árboles altos y elevó a los árboles pequeños. El más pequeño de todos, Jesús, lo hizo Señor de la historia y del tiempo. María es otro árbol pequeño, la esclava, la sierva del Señor, y Dios la elevó. Carmen Rendiles aparece sobre, por encima de todos los personajes venezolanos que podamos imaginar con su santidad porque es reflejo de Dios. Ella pequeña, humilde, inclusive limitada, porque le faltaba parte de su brazo izquierdo. Pero la potencia y el poder de Dios hace enorme a los árboles pequeños, a las semillas humildes, porque es la obra de Dios que crece como Él quiere y cuando quiere y da fruto. Dios, dice el profeta, secó a los árboles los sanos y hace florecer a los árboles secos. Yo el Señor lo he dicho y lo haré. El reino de Dios está ya en medio de nosotros. El reino de Dios ha sido puesto en nuestros corazones con la llamada a la santidad que hemos recibido el día de nuestro bautismo. ¿Qué tenemos que hacer? Corresponder generosamente, y esta palabra es muy importante, generosamente a las inspiraciones que el Espíritu Santo le va dando a su iglesia, que somos nosotros como comunidad de creyentes, pero también a las inspiraciones que nos va dando a cada uno en las situaciones particulares de nuestro día. No nos sintamos nunca inútiles, menospreciados por el bien que hacemos. Es necesario ese bien, es necesario esa buena voluntad, es necesaria esa recta intención, es necesaria esa obra de justicia, es necesaria esa buena palabra que edifica, es necesaria esa corrección fraterna, es necesaria esa perseverancia por alcanzar las cosas que son de Dios. Y veremos como el reino de Dios continuará a extenderse, porque no es obra nuestra, es obra de Cristo. Pero importante una cosa, nuestra generosidad a la correspondencia y a la gracia que el Señor nos inspira. Esa es la vida de los santos, ese es el reino que se extiende. El Señor le hablaba a mucha gente con parábolas, pero a sus discípulos, a su iglesia, que somos nosotros discípulos del Señor, nos las permite comprender, nos las explica. Y dice una cosa muy importante San Pablo en la carta a los corintios, que toca nuestra situación venezolana. Por eso, hermanos, siempre tenemos confianza, que es la obra de Dios, aunque sabemos que mientras vivimos en el cuerpo estamos desterrados, lejos del Señor. Caminamos guiados por la fe sin ver todavía. Estamos pues llenos de confianza y preferimos salir de este cuerpo para vivir con el Señor. Son las palabras de un hombre que vive en la tierra, con los pies sobre la tierra, pero también un corazón que anhela que el cielo esté también en la tierra. No es uno que aspira a la vida eterna, a la vida feliz, pero después de que toque pasar por el trance de la muerte. El reino de Dios se toca ya acá en la tierra. Por eso, procuremos agradarle, y aquí vienen las dos palabras que nos competen, en el desierto o en la patria. Procuremos agradarle a Dios. queridos hermanos que están en el exilio prácticamente, que le correspondió también al pueblo de Israel vivir en muchas ocasiones, hermanos cristianos venezolanos, procuremos agradarle a Dios en el destierro. Y queridos hermanos que estamos en la patria, procuremos agradarle a Dios en el destierro y en la patria. Procuremos que Cristo reine en nuestros corazones, procuremos que Cristo reine en nuestros trabajos, procuremos que Cristo reine en nuestras familias, procuremos que Cristo reine en nuestra patria. Y una palabrita también de ánimo, de felicitación y de agradecimiento a todos los padres en su día. La paternidad es un don precioso, de hecho, es un servicio de los hombres a la humanidad. Y el don de la paternidad les une estrechamente con Dios, solamente por ser imagen y semejanza de quien nos ha creado, sino porque Dios es Padre, Dios engendra la vida y crea la vida nueva. Queridos papás, ustedes son cooperadores con la obra creadora del Señor. Qué ministerio y qué servicio tan grande para Dios, para la humanidad y para la Iglesia. pues que siempre esa paternidad a la que Dios les ha llamado esté en busca de un amor limpio, puro, perfecto, fiel, animoso, constructivo, de su familia, de sus matrimonios, de sus hijos y también de la Iglesia y de Venezuela. Que San José, Padre adoptivo de Jesús les bendiga y les guarde y que Santa María nuestra Madre les acompañe también con muchas bendiciones en agradecimiento por este servicio fiel que ustedes hacen a los hijos que Dios pone aquí en la tierra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.